Sea por siempre alabado Sea por siempre alabado Alabado sea Jesucristo Sea por siempre alabado Viva Jesús sacramentado Viva y de todos sea amado Jesús sumo y eterno sacerdote Envía muchos y santos sacerdotes a tu iglesia Queridos hermanos y hermanas Llegando al final de esta jornada de oración De adoración ante el Santísimo Sacramento Quiero expresar también nuestra oración Una oración por la diócesis Una oración por el país Ante el Santísimo Sacramento Pidiendo al Señor que nos libre de la pandemia En la pandemia del coronavirus En este día hemos decidido Lo que sea un día de oración Estamos llegando al final Agradecemos a Dios Que nos ha convocado a esta jornada de oración Toda nuestra oración En la oración En la oración En la oración En la oración ante el Santísimo Sacramento Pidiéndole Que nos libre De todo mal Especialmente Que nos libre del coronavirus. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta experiencia de fe, especialmente a nuestros medios de comunicación, Televida, el canal de la familia, Radio ABC, Vida FM y las redes sociales de varias parroquias y vicarías episcopales, así como también otros canales de televisión que se suman, que se han sumado a esta transmisión, entre ellos los medios del grupo Corripio y la Zeta, emisora de radio. Estamos unidos en oración, conscientes de que aquellas palabras de Jesús se cumplen en nosotros. Él ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Reconocemos, Señor, tu poder y que nosotros dependemos de ti. Señor, somos tu pueblo, somos criaturas tuyas, te pertenecemos, dependemos de ti. Tú eres nuestro guía y Señor. Nos ponemos en tus manos. Haz de nosotros lo que tú quieras. Sea lo que sea, te damos las gracias. Ponemos nuestras miradas, nuestras mentes y nuestros corazones, en ti. Tú eres el centro de nuestra vida. En ti confiamos y en ti creemos. Creemos firmemente en tu amor, manifestado en Cristo tu Hijo, la prueba más grande de tu amor por nosotros. Tanto amó Dios. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A ese tanto amor queremos responder con nuestro amor. Señor, tú te entregaste por amor a toda la humanidad. Haz que toda la humanidad te responda, buscándote y amándote. Tal vez habíamos descuidado responder a tu amor. Tal vez por tantos afanes, preocupaciones materiales, avances técnicos, económicos y científicos, te habíamos olvidado. Quiero que nos unamos a la oración del Papa Francisco en la bendición urbe et orbis del pasado 27 de marzo, la bendición extraordinaria. Él nos dice, nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al desnudo todos los intereses incapaces de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparente rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad sigue rezando el Papa. Se cayó el maquillaje de estos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos, siempre pretencioso de querer aparecer y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. esa pendencia de hermanos, pertenencia de hermanos. Sigue orando el Papa Francisco, tu palabra nos interpela, se dice a todos, se dirige a todos. En nuestro mundo que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material, y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existe, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamada urgente, conviértanse, vuélvanse a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, de juzgarte a ti, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuesta verdaderamente y lo que no cuesta. Para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de reestablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Gracias, Señor, por tu amor. No nos cansaremos de agradecer tu amor incondicional por la humanidad, por el mundo que es tuyo. Señor, no nos cansaremos de agradecer tu misericordia y tu perdón que llega a nosotros por tu muerte en la cruz. Te suplicamos, Señor, que volvamos a ti. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo en ti está la salvación. Ave María Purísima, en pecado concebida. Ave María Purísima, Ave María Purísima, y para que me ayuden. Y de mi carne joven lo tienen. Uno, dos. Gracias.